El siglo que siguió al ataque vengativo de los mongoles a Moscú, el hijo y el nieto de Dmitri Donshoi se aferraron al trono rus. En medio de viejas rivalidades y alianzas frágiles, el bisnieto de Dmitri, Iván III, se propuso consolidar el control de Moscú sobre toda la Rusia. Pero una república independiente no cedería ante Moscú. El rico centro comercial de Novgorod. El siglo XIX La sombra del reinado mongol había oscurecido las tierras de los rus. Más de dos siglos. Sin embargo, ahora Iván III estaba parado en las orillas del río Ugrá, listo para deshacerse de los grilletes de la Horda Dorada. Pero si fallaba, Moscú podría caer. ¡Más de dos siglos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tico! ¡Sie важно es! ¡Idete по мне, воины! ¡Gotov' повиноваться es! ¡Suscríbete! ¡Gotov' повиноваться es! ¡Suscríbete! 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 Vigilando los cruces del río, llegaron informes rápidamente sobre un destacamento mongol, indagando por el cruce. ¡Suscríbete! 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 Los mongoles se habían aliado con el rey lituano, que había prometido enviar una fuerza numerosa a ayudar al Khan en Ubra. Mientras la horda esperaba, continuarían sondeando el campamento ruso. Los russes repelieron los ataques iniciales y los mongoles retrocedieron a su lado del río. Para defender el Ugrá, Iván necesitaría mantener una demostración de fuerza en los cruces del río. Si mostraba la más mínima debilidad, la horda la aprovecharía y cruzaría el río para dirigirse a Moscú. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la luna! ¡Vamos! ¡Bres! ¡Po vete! ¡Bres! 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 Mientras los mongoles esperaban a sus aliados lituanos, seguían enviando grupos de incursores a través del río, esperando debilitar las fuerzas de Iván. ¡Suscríbete al canal! 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 Al no tener noticias de sus aliados lituanos, los mongoles pidieron sus propios refuerzos para engrosar sus números en los vados. Si las fuerzas de Iván lograban interceptar y eliminar el destacamento, los rus se enfrentarían a una resistencia menor en los vados. ¡Suscríbete al canal! 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 Los hombres de Iván redujeron los refuerzos mongoles y se aseguraron de que no pudieran aumentar los números del enemigo en los vados. ¡Suscríbete al canal! 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 El ejército rus de Iván se mantenía firme en los puestos fronterizos del Ugrá y no permitiría que la horda avanzara hacia Moscú Los refuerzos lituanos que habían sido prometidos a la horda no habían llegado El Khan tuvo que ordenar la retirada Iván ordenó a sus hombres que quemaran lo que quedaba del campamento mongol y expulsaran al enemigo del territorio moscovita S ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!